El día de hoy estamos aquí porque el presidente nos pidió que instaláramos un comité de programas para el bienestar y ustedes dirán, ¿y qué es eso del comité? ¿y por qué nos llaman a la asamblea? ¿y de qué nos va a servir a nosotros? Pues esto ustedes verán que es algo muy importante, tal vez de las cosas más importantes del gobierno. El comité, que son los compañeros que están acá sentados, ellos son representantes de cada programa del gobierno federal y aquí ya Carlos ha leído el acta de asamblea, yo los voy a nombrar brevemente. Tenemos en este comité, un comité es un equipo de personas que tienen una responsabilidad y la responsabilidad que tienen es la más sublime que puede haber en el gobierno, que es servir al pueblo. Ellos son integrantes cada uno de un programa diferente y van a trabajar en equipo para atenderles a ustedes. y este comité lo integra el representante del Banco del Bienestar, que es quien atiende la sucursal, el responsable de la sucursal del banco, que es Melisa Aidez Salas. Levántese, ándale. Muy bien. Pásale acá y así todos, venga, para que la conozcan o la reclamen. Melisa, muchas gracias. Bueno, ya los conocieron, ahora vuélvanse a sentarse compañeros, muchas gracias. Miren, cada uno de ellos tiene la responsabilidad de un programa. El presidente nos dijo, somos un solo gobierno y quiero que trabajen en equipo. Todos deben de saber de todos los programas. Y el presidente también nos pidió que en la sucursal del banco, pues aquí se realizan los pagos, pero que aquí también se realicen los trámites. Para que ustedes no vayan a una oficina a hacer un trámite, acá vengan a cobrar, sino que vayamos haciendo un centro que integre toda la atención de los programas de bienestar. Lo más importante es que llegue el pago. Y los programas de bienestar tienen el presupuesto suficiente para que le lleguen estos programas a los 25 millones de familias que reciben un programa de bienestar en todo el país. Aquí en Campeche se distribuyen casi 250 mil apoyos para las y los campechanos. Se invierten anualmente para este 2023, 8 mil 200 millones de pesos. Ustedes deben de tener claro que estos recursos se tienen gracias, pienso, que a tres cosas. Uno, el combate a la corrupción que el presidente da todos los días para que nosotros podamos entregar los recursos a ustedes, para que haya dinero para el pueblo. Por otro lado, se trabaja con gobierno austero. En el pasado se pensaba que el gobierno era propiedad de los funcionarios. Así trabajaban. Pero el gobierno del presidente López Obrador ha demostrado que este es un gobierno del pueblo y que nosotros nos debemos a ustedes y que debemos trabajar con austeridad, con sencillez, con humildad. ¿Por qué? Nosotros somos servidores públicos, estamos al servicio de ustedes. Y la tercera, que será la más importante, creo yo, se puede tener recursos, se puede tener dinero, pero no destinarse a los más pobres, a los que más lo necesitan, a los que viven con mayor vulnerabilidad. Y el presidente, a lo largo de todos sus años de lucha, que fue acompañado por nuestra compañera gobernadora Laida Sanzores, prometieron una cosa fundamental, que se trabajaría primero por los más pobres. Y hoy se está cumpliendo esa premisa. El país estaba empobrecido desde muchas visiones y el sureste del país había sido abandonado más que ningún otro lugar. Por eso los programas de bienestar llegan al sureste del país con un gran número de beneficiarios y derechohabientes. Y ustedes deben saber que estos programas están elevados a derecho constitucional. La pensión de adulto mayor, la pensión para personas con discapacidad y el programa de becas para estudiantes de preparatoria. Es decir, que al terminar el gobierno del presidente López Obrador, continuarán estos programas, porque ya es una obligación del Estado mexicano otorgarlos. Y hace tiempo tuvimos una charla, el presidente y una servidora, y yo le planteaba que había la necesidad de hacer otras pequeñas reformas constitucionales, porque la reforma constitucional de adulto mayor quedó a los 68 años. Así se aprobó, porque así era en ese momento. Después el presidente redujo la edad a 65 años, en la vía de los hechos, pero la Constitución dice 68. Y para asegurarnos, pues yo me permití proponerle que hiciéramos el ajuste de ley para que quedara como sucede. Y en el caso de las personas con discapacidad, han sucedido cosas muy importantes. Miren, nadie veía por las personas con discapacidad, ¿verdad? Nadie había hecho nada por ellos. El presidente, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, estableció las dos pensiones, discapacidad y adulto mayor. Y el régimen le copió al presidente para competirle, porque ellos siempre han pensado en el lucro de los programas de bienestar. Pero nosotros no, porque no somos iguales. Pero nunca hicieron un programa de discapacidad, porque nada más era para hacer que hacían, pero no lo hacían de corazón. Y hasta que llegó el presidente López Obrador en 2018, a partir de ese año, inició la pensión que hoy beneficia a un millón trescientos mil mexicanas y mexicanos. Hoy no están solos. Las mamás de las niñas y los niños que viven con discapacidad, saben que no están solos. Y que se batalla cuando se tiene esta condición en la familia. Y que se les brinde un apoyo es importante, pero sobre todo que sepan que el gobierno se ocupa de los problemas de la gente. Y esta pensión, en Campeche particularmente, es una pensión que es para todas y para todos, porque solamente la estamos entregando a los niños y a los jóvenes menores de treinta, porque ya no nos alcanzaba el recurso. Entonces el presidente le planteó a las y los gobernadores que ellos pusieran la mitad del dinero que hacía falta y el presidente pondría la otra mitad. Y así se lo planteó a la gobernadora Laida Sansores aquí en Campeche, y quiero decirles que la compañera Laida fue de las primeras que dijo sí. Y yo de verdad me siento muy agradecida con ella, porque pues hay de todo como en botica, ¿verdad? Y unos me dijeron que sí, pero luego a la hora de que pues había que dar el dinero, pues se echaron para atrás, ¿no? Y yo les voy a decir algo que distingue a las personas. Laida dijo sí, y le dije, oiga, pero les voy a explicar cuánto es. Sí, lo que sea, lo que se necesite lo vamos a poner. Y créanme que nunca me preguntó cuánto se ocupaba. Ya lo vi yo con la Secretaría de Bienestar Local y su Secretaría de Finanzas, pero ese es tener un verdadero amor por el pueblo. No se fijó si le alcanzaba o no. Ella dijo, yo lo voy a poner porque se necesita y vamos a ver cómo le hacemos y cumplimos. Y así fue. Y ustedes tienen ese privilegio de contar con alguien como Laida. porque les digo, pues, unos me firmaron y luego ya no me contestaron. Otros me firmaron y me dijeron que sí iban a poner el dinero y ya no lo pusieron. Y otros, pues, de plano, nada. Pero bueno, ya tenemos 19 estados de 32 en donde la pensión es universal. Y Laida fue de las primeritas que dijo, vamos. Y eso nos permite informar que aquí en Campeche la pensión es universal también.